Pueden ver a Fabián haciendo cada uno de los ejercicios básicos que hacemos en el parque Pueden ver las flexiones Es un ejercicio de impulso Que te vamos a dar a los grupos musculares a la vez Ahí estamos trabajando cada uno de las naciones en que se va a hacer ejercicio ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Va! 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 Va! ¡Mira! ¡What! ¡Miculó! ¡Miculó! ¡Le vas a matar todo tu cuerpo por encima de la barra! ¡Nada imposible! ¡Todo se puede! ¡Vamos! ¡Un aplauso para Romano! ¡Un aplauso! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Baje! 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 ¡Bajo! ¡Uso que me está conmigo! ¡Juegas! ¡A que tienes los brazos! ¡Eso! ¡Pásame todos! Mirad, un permiso. ¡No puede, no puede!